Los que fueron bloqueados en el WhatsApp Dice Tanto daño que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarme Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño en tu corazón Y perdí con el sentir en las manos Eso te dio y le correspondía Pues te perdiste esos brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Decía que el rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre Las manos arriba todo el mundo Ese es el ron Quiero que explote la noche Dice Oye Y canta conmigo bien fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! Si tuve unido a ficha siempre la verdad ¡Vamos! Si hubieras escondido cuando te llamé ¡Vamos! Si hubieras amado cuando te llamé ¡Vamos! 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 ¡Saltando!